Para Víctor Gómez, triangulación para Fernández, centro al área, solo Bocos. Bocos recibe Elian Rodríguez, pelotazo largo buscando a Díaz, sale Ruggiero, se chocó con Hernández, remató Díaz, cierra un hombre de español y con lo justo Santi López. Casi entre Ruggiero y un hombre de español. Remata el arco de Calabria, cerró Díaz, pelota para Benítez. Hombre, el capitán Bocos, centro de Hernández, fue Santi López. Este es Darano, el cambio de frente buscando a Díaz, la bajó para Mendoza, cabeceó Santi López. Insiste Díaz, va Santi López, remató... ...de español Ariel. Habilitado de Iván, comete un centro, va Víctor Gómez. Como está un zurdo, va Darano, centro al área, solo Calabria. Gol de Paraguay. Ante las dudas defensivas de Español. Luca va Calabria, centro para Díaz, tapó Ruggiero, Mendoza, gol. Cambio de frente para Calabria, muerde Hernández, traba Díaz, quitó Ríos, ataca Ríos, dejó dos en el camino, va Nicolás Ríos, solo vino el pate para que lo empate Fernández. Gol de Paraguay, centro al área, carga Mendoza, remató Díaz. Abuel Gómez, van Abuel, giró sobre su eje, centro al área, solo Vivanco. Centro al punto penal, va Vivanco. Nicolás González al arco, aparece Adrián González. La controla Bocos, remató, afuera lamentablemente es una realidad cruda. Se ve en Adrián González, centro buscando a Nico González.